era michel cordero el brano porque tú ahora chelandeamos al aeropuerto de tababella a prender el aéreo no y si amó arribate a bogotá colombia sono le 18 e 19 mentre que a roma e mesanotte 19 aquí a bogotá fanno 15 grados y el cielo es parcialmente nuboloso una noticia de la colombia dura advertencia de la corte penale internazionale a la colombia la corte penale internazionale que el organismo que perseguen responsable de graves violaciones de internazionale e de los derechos humanos en todo el mundo adverte que ningún proceso de paz puede generar impunidad sobre graves crimes cometidos en el conflicto colombiano y 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 La caduta del preso del petróleo obliga a Maduro a ridurre la especie. En su último vértice, Lopep, organizaciones del país y productores del petróleo, de la cual es miembro del Venezuela, si el hechizo, tutto il contrario di quello che il Venezuela aveva intentato e pretezzo. Si el hechizo, la llave, che il preso del loro nero continua a gendere. Questo è in sombra del dubbio il colpo di grazia per la compromessa economia venezolana, nella quale il 96% del edificio che gestisce il paese provengono delle exportazioni petroliere. Ma il preso del barrile venezolano continua a calare. E gli specialisti stimano che nel 2014 il Venezuela avrà tra 13.000 e 15.000 milioni di dollari in meno di entrate che nel 2013. E una decrescita del meno 1% per il 2015. Questo calo del preso del petróleo trova il Venezuela in uno dei suoi peggiori momenti, con le riservi internazionali dimagrite e un apparato produttivo paralizzato per le politiche che hanno scoraggiato gli investimenti. E allora il Venezuela dipende ogni volta di più delle importazioni pubbliche e private, ma sempre con meno soldi nel forciere. In conseguenza, il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha chiesto al suo ministro di presentarle proposte per tagliare le pezze superfluo e avanzare il stipendio del alto carico di governo, incluso lo stipendio del presidente. E ha annunciato la creazione della comisione presidenziale per la racionalizzazione e riduzione della spesa. Con queste misure è ovvio che qualcosa potrà ricavare, ma sarà come massimo soltanto un 10% di quello che il Venezuela ha bisogno per risanare la sua economia. Sarebbe come pretendere guarire una grave infezione con le aspirine. E ora sì, la musica del Venezuela. E ascoltiamo al gruppo Desorden Público, e il loro verano tiembla. Dai! Ciao! 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 Vivo en un lugar que despierta, bajo un mismo sol Entre millones de corazones que palpitan por fuerza Y hacen que la tierra tiembla Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana Gente que trabaja y piensa, trabaja y piensa Que trabaja duro y sin recompensa Sin recompensa Vivo entre gente que tiene paciencia y esperanza Que sabe que las cosas buenas llegan pero suelen ser las que más tardan Esta gente quiere echar pa' afuera la ignorancia La corruptela y la flojera que son las mejores consejeras Que traban la puerta Y esta misma gente quiere que la tierra tiembla Y esta misma gente quiere que la tierra tiembla Pa' que se caigan los malparados Que traban la puerta Que traban la puerta Pero que traban la puerta Que traban la puerta Pa' que se vayan nuevos vampiros Y así se hablan nuevos caminos La tierra tiembla La tierra tiembla La tierra tiembla La tierra tiembla Yo no me voy de aquí hasta que revienta Yo no me voy de aquí hasta que revienta Tengo un ancestro africano Tengo un hermano latinoamericano Tengo un primo al que le llaman niño Y en la tienda de arrastes motos No pide que le deje estágil Mientras tanto El norte sigue mirando hacia abajo Y el sur se ve más a sí mismo Y se está hinchando ¡Centado! 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 Gracias.